Esto que ven acá es un Steadicamp pues no se llama Steadicamp Glidecam Primera cosa que les mostramos acaba de llegar la navidad Cinematografía para cámaras de SLR Aquí es la caja donde viene el monstruo Vení, muéstrame la camarita Bueno, esto es lo que vamos a trabajar y hacer la mayoría de contenidos El monstruo se va para coger El monstruo se va para paseos si vamos mucho, si voy solo no, no puede ir Esto es una Canon 7D EOS para que la compren una brutalidad de cámaras no sé, ahí vamos vamos a prender, tenemos esta camarita, tenemos varios lentes desde... ya no la voy a mostrar Dani este es el bolso que va más visaje, o la llevo una cámara o la llevo una cámara si, hay una cámara este es el lente que viene naturalmente que es 28 que que dice 28-135 se supone que con ese está enfocado todo el tiempo esta cayendo nieve para que no crean pues que vamos es este es un tele se supone y cuánto de cuánto 75-300 para... Ecuador es un país lleno de aves entonces podemos tomar fotos de aves con eso si, el flash que tanto le gusta a los artistas UV filtros dos filtros dos cajas de filtros un trípode un trípode de fotografía que siempre sirve para mucho si pues vamos a poner luces en fin así y falta un lente nos faltan los granangulares si están por aquí en una varillita en la varillita está el granangular aquí hay un granangular bueno ya vieron todos los lentes que más me falta el Steadicam ah, ¿sabes que me falta? estoy haciendo videos ya te quedas un minuto sí, es un modu y este es de medio en clave cam para le manz la estabilidad a las cámaras los traveling Y esto es un micrófono Un boom La competencia del Sennheiser y esas cosas Y aquí lo que está Es un equipo de sonido portable Lo van a ver El parking Para grabar todos los sonidos Tiene ambientes Y te pueden meter micrófonos Y el boom va por detrás Y el MP3 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!